No quiero verte más Si te digo otra cosa yo te miento Que locura es la vida, vida mía Como duele el adiós de este momento No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien Digo adiós y decirte que me duele Hoy más que nunca te encuentras en mi mente Digo adiós y es que ya yo no puedo Como quisiera estar contigo eternamente No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más ¡Vaya rubito! ¡Vaya rubito! No quiero verte más No quiero verte más Que te vaya bien Como duele el adiós de este momento Pero que te vaya bien No quiero verte más No quiero verte más Que te vaya bien Tanto sufrir, tanto llorar Pero que de tu cariño Yo no quiero nada, mujer No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más No quiero verte más Que te vaya bien ¡Vaya rubito! 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 No quiero ver más Que te vaya bien Oye, si te quise no lo miento Pero yo te pide un beso No quiero verte más Que te vaya bien Que te vaya bonito Pero que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Gracias por ver el video